Esta semana es aquí ya medias, todo sobre el regreso a los escenarios de Miguel Ríos con su gira Roca en Ríos. El incombustible roquero conmemora los 40 años de aquel legendario concierto con un tour que le llevará por las principales ciudades de nuestro país. Una historia de rock nacional. Además, Leutier se despide de los escenarios para siempre. Y Pulmo España vuelve a abrir sus puertas con muchas novedades. Molestias intestinales es para muchas personas un tema difícil. Diarrea, dolor de tripa y a veces también gases. Por ello, desde Sin Fórmulas hemos desarrollado Kijimea Pro. ¿Por qué? Porque funciona. Kijimea Pro, eficacia clínicamente probada. Y ahora nuevo para el estreñimiento y la digestión lenta Kijimea Regulares. ¿Y tú que tienes casa en la playa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? A mí lo que me preocupa es que me ocupen la casa, porque está mucho tiempo vacía. Y si pasa algo, no me entero. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su alarma ante ocupación, si entran en tu casa, la policía tendría pruebas para desalojarlos cuanto antes. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte. Llámales ahora al 900-272-555 o escanea este QR. Para tu seguridad, confía en Securitas Direct. Guelapop quiere dar las gracias a una marca de moda que no pasa de moda. Levis empezó a fabricar vaqueros en 1873. E imagínate cómo están hechos que unos pantalones de este año acaban de cambiar de manos por Quinta B. Gracias, Levis, por hacer cosas tan bien hechas. Gracias, Levis, por hacer cosas tan bien hechas. Ahora, aprovecha. Hola, soy Jake. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienes en los pies? Ah, son flores. Estudio Botánica, así que... Oh, ¿te gustan las plantas? Al papá con cara de pocos amigos también le gustan. Coge unas tijeras. Vamos a rodar. Soy Ana, y hace poco no dormía bien en todo. Ni yo. Ni yo. Aquilea sueño fuerte, tricapa. Ayuda a conciliar y a mantener un sueño reparador durante la noche. Aquilea sueño. La aspiradora de esta 915 soluciona los problemas del pelo de las mascotas. Un nuevo cepillo motorbal desenreda el pelo en todo tipo de suelos. Este mini cepillo motorizado también desenreda. Y se iluminan todas las partículas invisibles. Limpieza a fondo para hogares con mascotas. Ahora con una estación de carga incluida. Solo en Dyson.es. Nueva Superstay base de maquillaje en polvo de Bibery New York. Una pasada de polvo. Cobertura de una base de maquillaje en polvo hasta 24 horas. Superstay maquillaje en polvo de Bibery New York. El cambio está en nuestras manos. Con Frosch, cada detalle suma y puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Los lavavajillos Frosch, con ingredientes de origen vegetal, utilizan botellas recicladas y reciclables para una limpieza totalmente sostenible. Frosch, mi elección eco-responsable, está en tus manos. ¿Por qué parece que estoy en los archivos del FB? ¿Por qué estaré tirando mis cosas con cariño? ¿Por qué estoy cayendo? ¿Por qué Pluto TV tiene miles de series y películas? ¿Dramas? ¿Serios de crimen de amor? ¿Y todo sin pagar nunca? Totalmente. Gracias. ¿Eso es tu ánimo? ¿Suficientemente dramático? Sí. Ven a verlo, sin pagar nunca. Pluto TV. ¡Eso es tu ánimo! ¿Eso es tu ánimo! ¿Eso es tu ánimo? ¡Eso es tu ánimo! Gracias.